En esta zona, primero cae la bomba y después sale la alarma, porque no llega a captarlo, la llega a mandarlo como... No se inspeccionó si hay minas o no acá, si hay explosivos o no, así que es peligroso caminar para esos lados. Miren, así quedó el café, la pisería, perdón, donde murieron las 12 personas. Se habla del batallón Azov y todas sus ramificaciones son nazis. ¿Qué tienen para decir sobre eso? Bueno gente, así quiero arrancar el video. Chaleco puesto, falta el casco, pero bueno, también falta un poco de tramo. Estamos en el medio de la carretera que une la ciudad de Kiev, la capital, con el este de Ucrania, Kharkiv, a donde vamos a empezar toda nuestra travesía por el frente de Ucrania. El foco está en el este, el año pasado también estuvo en Kiev, un poco en el sur, ahora se concentra todo en el este y en el sureste del país. ¿Por qué tengo puesto esto? Porque vamos a ir a una zona que se considera de amarillo a rojo. Vamos a ir a una parte que es zona amarilla y otra parte que es zona roja. Zona amarilla es donde hay bastante constantes bombardeos y zona roja ya es donde hay hasta contacto directo. Para conseguir esto es obligatorio estar acreditado para ir a esas zonas, te proviene gratuitamente a cualquier tipo de comunicador de las protecciones. También a gusto va a tener. La idea de hoy es mostrar cómo es el frente de guerra en Ucrania. Como han dicho ya, soy Olek y soy de Ucrania, trabajo como Fixer, es una persona que ayuda a diferentes periodistas, medios, youtubers, bloggers, para trabajar en Ucrania, para encontrar los testigos, para ir al frente y todas estas cosas. Bueno, ese trabajo tiene muchas dimensiones. La primera dimensión es tener todos los documentos porque cada periodista o blogger que tiene que trabajar en Ucrania tiene que ser acreditado, entonces tienes que enviar los documentos para la acreditación de las Fuerzas Armadas. Luego tienes que contactar y recibir permisos en diferentes regiones para trabajar ahí, con diferentes oficiales de prensa de regiones o de brigadas, de unidades militares. La tercera parte es encontrar a la gente que está lista para hablar con la gente latinoamericana, argentina o donde sea, que quiere contar su historia, que tiene una historia para contar, que fue secuestrada, que participa en las batallas, que vio unos bombardeos, algo así, algunas torturas. Y es bastante complicado encontrar a esas personas y hablar con ellos de manera para no retraumatizarlos, para mantener su salud psicológica. Es bastante complicado. ¿Es peligroso ir a esas zonas? Sí, bastante, dependiendo de la zona donde vas a trabajar, porque si trabajas, por ejemplo, en Orihiv, en la región de Zapurilla, o en Bahmut, en la región de Donetsk, o en, no sé, Kramatorsk, puede llegar un misil, puede llegar un proyectil de artillería. Por eso llevamos los chalecos, por eso llevamos los cascos, por eso tenemos los botiquines. Yo con propósito tuve el entrenamiento para utilizar los botiquines como rápidamente, como dar los primeros auxilios a mí y a las personas que están cerca. Entonces, sí, es un trabajo con mucha responsabilidad. Hace un par de meses, un periodista italiano con un fixer ucraniano fueron a trabajar a Gerson, el sureste de Ucrania, que es una ciudad que está dividida en dos. De un lado es ucraniano y del otro lado lo controlan los rusos y está dividido por un río. Del otro lado de los ríos están los rusos. Hay un puente que se para y el italiano quería ir a hacer una nota a ese puente. Fueron con el fixer sabiendo que del otro lado había francotiradores rusos. El resultado de eso fue, el fixer ucraniano fue asesinado y el italiano herido en un hombro. O sea, realmente se corre riesgo. Vamos a ser muy cuidadosos, pero el riesgo está. Y quería aclarar eso para darles un ejemplo claro, no es ninguna vendida de humo. Acá los dientes se están armando, dice ahí. Y esto es lo que se van recaudando. Ojo por ojo. Campaña 2. Y bueno, nosotros compramos esto, cargamos nafta y un porcentaje va todo al armamento de las fuerzas ucranianas. Por todas las ciudades siempre hay mensajes a los soldados ucranianos. En este caso, gracias a los defensores de Ucrania. Bueno, llegamos a Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Esta ciudad está mucho más cerca del frente que Khiv, pero aún así tiene una distancia bastante, bastante prudente para poder andar sin chaleco ni casco. Lo que tengo atrás es como la gobernación de los Blas de Kharkiv o de la región de Kharkiv, la provincia de Kharkiv. Y fue bombardeado en reiteradas ocasiones el año pasado y ahora está completamente destruido, están refaccionándolo. Pero acá se nota la presencia de muchísimos más bombardeos hasta el día de hoy. Hay muchísimos. Es tres veces más bombardeado que lo que vimos en Kiev. Esta ciudad tiene una arquitectura con muchísima más influencia soviética. Fue destruida completamente en la Segunda Guerra Mundial, entonces fue completamente reconstruida por la Unión Soviética. Así que acá se ve mucho más soviético, no tan occidental como si el oeste de Ucrania. Esta ciudad nunca fue controlada por los rusos, sino que fue rodeada por los rusos. Es una ciudad industrial. Ya el este de Ucrania pasa a ser el lado industrial. Minas, industria metal mecánica. Acá, por ejemplo, se fabrican tanques, se fabrica lo que es la industria pesada del país. En nuestra aventura en el este de Ucrania vamos a pasar todas las noches en lugares diferentes. Hoy, en Kharkiv, vamos a pasar la noche en Hotel Kirov. Es un hombre soviético de un amigo de Stalin que, bueno, la gran historia es que es esto. Miren el hotel, normal, con protección anti-bombardeo. No sé si es una protección, pero me dijeron que vamos arriba porque estaba más barata. No, mentira. Vamos a pasar esta noche acá y mañana partimos hacia Kramatorx. Miren, ven lo que les digo. Primero, en esta zona, primero cae la bomba y después sale la alarma. Porque no llega a captarlo, la llegada. Y ahora mandaron como Kram, 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 Kram. Cinco minutos, Kram, Kram, Kram. Y recién ahora activaron la alarma para avisar. Miren, muestralo dónde estamos. Nos acaban de pasar el mapa. Y miren, nosotros estamos acá, en el medio. Y nosotros estamos ahí. Y mañana vamos a seguir más adelante. Bueno, segundo día de nuestra travesía en el este de Ucrania. Estamos camino a Isium, un poquito más cerca del frente. No va a ser nuestro último destino porque vamos a ir un poquito más cercano del frente mañana. Pero bueno, Isium tiene la particularidad de ser una ciudad en la ocupación del 2022 de los rusos. Fue tomada, fue ocupada por los rusos. Y después, en septiembre, la ofensiva ucraniana fue recuperada. ¿Qué sucedió cuando volvieron los ucranianos? Encontraron cosas muy, pero muy... O para que no lo deten. ¿Qué encontró a los ucranianos? Cosas bastante siniestras. Fosas comunes y salas de tortura. Así que vamos a ir a visitar esos lugares. Algo que me olvide decir, en todos los videos que estamos haciendo acá, en todas las rutas ucranianas, hay retenes por todos lados. Que son los retenes, pequeñas concentraciones de soldados barricadas para controlar. ¿Cómo se controla? Si ellos te miran, te saludan, quizás te piden un papel, pero no se puede grabar eso porque está prohibido. Esto es un mapa que te va diciendo en tiempo real cómo van los combates, ¿no? Toda la zona de combate viene. Entonces, este es el frente, así se ve. Y nosotros vamos a ir a esta zona verde. ¿Ven? La zona verde es terreno recuperado por el ejército ucraniano. Nosotros vamos a ir acá. Y el frente, miren, está ahí. Y nosotros vamos acá. Y acá está toda la línea de frente, que son mil kilómetros. O sea, para que sea una idea, la línea de frente de Ucrania es desde Buenos Aires hasta Misiones, más o menos. Para que tomen dimensión de lo largo y extenso que es el frente de guerra. Camino a Isium. Carteles de este tipo. ¿Qué significa? Que como este terreno estuvo ocupado por los rusos, no se inspeccionó si hay minas o no acá. Si hay explosivos o no. Así que es peligroso caminar para esos lados. Las carreteras están, por supuesto, limpias. Pero este terreno no es llegar a caminar y volar en pedazos. Eso te advierte este cartel. Bueno, paramos un ratito al baño. Miren lo que es. Acá se siente mucho más la presencia militar, ¿no? Sí, sí. Todo el tiempo pasa en vehículos, no se pueden filmar mucho porque estoy en sodias, pero se siente. Mirá, y allá tenemos un McDonald's al revés, mirá. Bueno, como no hay baños públicos, hay que pagar para notar el baño de un local de repuesto. ¿No, Augusto? Sí, sí. Acá estamos con Chris. Es, miren, el baño público más raro que usamos. Mirá, estábamos orinando en este baño, que les dije. Y acá hay inscripciones en los que dejaron los rusos. Como, por ejemplo, esto es un lugar, una región de Rusia, como que el soldado quiso dejar como su marca. Estuve aquí. Acá esto es una inscripción medio, los cinco puntos de la cárcel en Argentina. Bueno, algo carcelario. Acá hubo uno que estuvo preso y vino a combatir. Y esto es de Chechenia, como que un Checheno dejó acá. Y después, no sé, Vladimir estuvo aquí. Bueno, algo así significa eso. ¿Esto de la cultura carcelaria que es del Grupo Wagner? Ah, parcialmente sí, que tienen esas, digamos, reglas y código de honor, de prisión. Esas como normas de respeto, de prisión, que la gente que estaba en la cárcel es una gente respetada. Y por eso a menudo ponen esas marcas que apoyamos a la cultura de cárcel. Bueno, estamos en el bosque donde se encuentra el cementerio de Isium. Una ciudad, como les dije, que fue controlada por los rusos en la ocupación y recuperada después por los ucranianos. Al lado del cementerio se encuentra la fosa común que hicieron los rusos para tirar los cuerpos. ¿Cuántos dejaron? Más de 400 cadáveres. Y dentro de esos 400 cadáveres, 30 eran militares, el resto fueron todas víctimas civiles. ¿Qué tipo de víctimas civiles eran? Bueno, víctimas que se sospechaba eran pro-ucranianos y víctimas que morían en los bombardeos. Cuando traían los cuerpos, los mismos trabajadores de ese cementerio se encargaban de enterrarlos. Y para darles un respeto, les ponían una cruz. Y en esas cruces, ven, muchos no tienen nombre, porque no se sabían quiénes eran, pero les ponían un número. 3-38, ¿ves? 3-39. Después, cuando recuperaron las tierras ucrania, exhumaron todos los cuerpos y ya los identificaron a todos. Muchos dicen que tenían signos de tortura, faltaba un dedo, tienen la cabeza encintada, marcas de shocks eléctricos y demás. No, realmente un lugar escalofriante, también algo que forma parte de la guerra, es tremendo. Al costado de este lugar, en este bosque, hubo posiciones rusas. Y en esas posiciones rusas, los rusos dejaron trampas. Trampas explosivas, para que cuando alguno se vaya a meter a expensionar la trinchera, explote. Entonces, este campo se considera un campo minado también, porque no se examinaron todas las trincheras aún. Y puede que alguna todavía tenga alguna trampa explosiva. Ven estas cinco cruces, seis cruces, son de una familia muy particular. En un bombardeo, bombardearon una casa y esta familia se estaba refugiando en el sótano, en el refugio de la casa. El bombardeo dio justo en su casa, murieron todos. Tres generaciones, la abuela, los padres y los hermanos que miren. Ahí vemos, por ejemplo, 1953, 1991, 1988 y acá están los chicos, 2013 y 2016. Miren, un proyectil acá en la plaza central de Isium. Y allá vemos dos o tres personas, pero mirá, para allá, más que en nuestros días, no hay nadie, pero no hay guerra acá, no hay batallas, no hay combates. Pero ¿por qué está vacío? Porque el producto de este escribo quedó completamente imposible para vivir, porque no hay luz, no hay agua. Se va a tardar un poco en recuperarse todo esto para que la gente pueda volver. Esto es como una comisaría real de Isium, donde había delincuentes y demás, pero que cuando los rusos tomaron, trajeron policías para estar a cargo y traer presos políticos sospechosos. Y acá, torturarlos. Acá estaban las salas de tortura para las personas que se sospechaban. Eran colaboracionistas ucranianos o pro-Ucrania o tenían la mera sospecha de eso. Venían acá y eran torturados y tuvimos la oportunidad de poder conocer por dentro cómo es y ver todo esto que es bastante siniestro. Vean que se siente una energía muy pesada. Es bastante antiguo el edificio. Es muy tétrico el lugar también por la falta de luz, ¿no? Bueno, acá en el sótano es donde se torturaba a la gente. Bueno, acá en este sótano se enterraba y torturaba a la gente. Miren lo que es. Es totalmente tétrico. Horripilante. Una energía horrible. Es un segundo, sabe un olor. Sí, muy a humedad. Esto para... esto para el sonido. Sí, fue aislamiento para el sonido. ¿Por qué? Porque esa habitación, ese local, fue el local para el tiro. Los policías ucranianos aquí se entrenaban para disparar, sí, para el tiro. Y como aquí todo tiene ese aislamiento para el sonido, se podía torturar a la gente. Y básicamente las torturas tenían lugar aquí, con esas dos sillas. En ese sofón estaba un aparato, como un teléfono de campo militar. Y a la gente que estaba aquí... ¿El ambiente es el mismo porque en ese momento no había luz tampoco? Sí. Lo que... estas son las celdas. De la cárcel, ¿no? Porque es una cárcel real. O sea, es tétrico naturalmente. Imagino que así está empeorado. Pero los presos políticos iban abajo. Oficialmente en la región de Doníez, el cartel en cirílico. Y lo que me fascina o lo que me impacta es que está completamente diloteado. Esto ya es un territorio en disputa. Esto ya es el Donbass, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el Donbass. Creo que es un límite que no sé cuántos argentinos pasaron. Pero créame que pocos. Y nada, esto sigue. Bueno, así como tiene tiros, también tiene inscripciones de las unidades que están combatiendo. O que combatieron. Y mucha simbología patriótica. Y por acá... Bueno, vemos acá el dínamo. Sí, hinchas de dínamo aquí. Las hinchas dejan su bufanda. Al costadito del cartel, miren, esquirlitas. De racimo. Y muchas esquirlas, por todos lados. Bueno, hoy vamos a hacer algo especial, ¿no, Cris? Porque vos sos una ucraniana de Donetsk. Ya desde 2020 que no venís. Sí, desde 2020 que no vine a visitar a mis padres. Pero en 2014 me mudé completamente. Y vivía normalmente en Kiev cuando empezó la guerra. ¿Qué te genera este cartel a vos? Uf, espero regresar pronto en casa. Gente, oficialmente en la ciudad de Cramatós. Cada vez más cerca del Frente. Y como estamos muy cerca del Frente de Guerra, hasta las paradas del colectivo de autobuses tienen su refugio. Hay bombardeo y estás esperando el colectivo, tenés que venir acá. Miren como son por dentro. Tremendo, es como un olor a cemento, como una construcción. Eso se siente. Siempre los refugios y todo protege de las esquirlas, los chalecos, todo. Si queda un bombazo directo, nadie se salva. Bueno, para que vean que estamos en una zona mucho más complicada. Los hoteles son mucho más... Con otro aspecto, otra aura. Raro, ¿no? Igual me gusta, pero... Me parece una base militar atablada, parece esto. Y que acá viven todos solo militares ahora. No, no, es que si no hay civil. Así que bueno, acá vamos a estar en estos días. Mirá lo que es la puerta. Estamos llegando a un territorio bastante heavy, la verdad. No parece nuestro rostro, pero estamos expectantes. Bueno, estamos a una parte del sur de Cramatorks. Y bueno, solamente adultos que van a este lugar. Este sí es un lugar que no hay absoluta normalidad. No hay normalidad alguna. Miren lo que es esta tienda. No huele una mosca. Y se escucha la artillería. Ya de a poco empezamos a hacer contacto con el fuego. Es muy impresionante. Miren, acá... Esquerlazos. Porque ahí golpeó un fuego de artillería. Este es, miren lo que es la tienda donde vamos a comprar algo para comer. A gusto. No, vamos a comer. No, mientras esperamos que nos habiliten una nota, miren dónde estamos. Esto es Ucrania. Mira, esto es Ucrania. Bien al este. Zona de guerra. Absoluta. No, ni siquiera estamos en Cramatorks. Estamos en Konstantinska. Muy cerca de Bajumut. Artemis es el nombre ruso. Pero vamos a poner, para que vean, a cuánto estamos exactamente. 29 minutos en auto. Son exactamente 29 minutos en auto. Acá se dio la batalla más dura de esta guerra. Está totalmente devastado. Bueno, posiciones lado para comer. Así se sientan en ese lado. Tenemos una mesita baja, así que con gusto. Agarra tranquilo. Bueno, estamos sazonando y acá nos metimos en una de las paradas que hace un rato grabamos. Y nada, ¿se escuchan? Nunca nos había tocado una alarma de día. Mirá, ¿tomando un café no nos dejaron ni tomas café? No, yo no dije ahí, vienes corriendo. Ah, qué paja. Bueno, ahí paró. Pero ¿saben qué? Se respira una rara paz. ¿O no, Augusto? Es raro. Vos están todos muy tranquilos, onda pueblo, pero uno ve los agujeros, escucha alarmas. Es un pueblo del interior de Argentina, pero en ucraniano. Pero súper tranquilo y de repente suena una alarma. Oye, morteros, se escuchan. ¡Bum! Sí, sí, sí. Miren, nos estamos. Konstantinska. Tareno muy desolado. Son los militares. Y los militares, muchos hablan en ruso. Porque son los ucranianos ruso-parlantes del Donbass. Entonces todos los soldados, muchos, hablan ruso, aunque estén en el bando ucraniano. Muchachos, acá volaron absolutamente todo y no dejaron, no perdonaron ni hasta una estación de servicio. Imagínense una estación de servicio. Una estación, mira, pasa un tanque ahí. Uy, peló. Pasa un tanque y tenés que bajar la cabeza cuando pasa eso. Lo que habrá explotado esto, cuando cayó el proyectil, se incendió absolutamente todo. Es como que plota una YPF. Miren cómo está el coso de acá. Es realmente duro estar acá porque somos dos extranjeros grabando algo en una zona donde se escuchan los bombazos. Y el clima es mucho más áspero que todo. Todos te miran con desconfianza. Así que vámonos a la mierda. Bueno, lo que tenemos acá es un lugar que fue bombardeado, pero es muy especial. ¿Por qué? Porque acá atrás, acá la huetita, se bombardeó. Bueno, se bombardeó todo, pero ahí está una pizzería muy conocida de la ciudad de Kramatorsk. Algo así para la gente de Argentina sería Guerrín. ¿Y por qué fue bombardeado? La lógica fue la siguiente. Llegó la data de que acá venían generales ucranianos a comer. Es una ciudad llena de militares, está muy cerca de la línea de frente. Y al parecer muchos militares de alto rango venían a comer acá. ¿Cuál fue el resultado de eso? Murieron todos los empleados y dos militares, pero no eran de alto rango. Al margen del juicio de valor de que si fue o no un crimen de guerra, quiero hacer foco a que eso también es parte de esta guerra. Una guerra de inteligencia. Una guerra de inteligencia contra inteligencia, espionaje, data, gente infiltrada, gente que se uniforma de una manera o que parece un civil más y está pasando data. La inteligencia ucraniana por su parte tiene muchos niveles, supo organizarse muy bien, porque capaz que uno piensa que un servicio de inteligencia, un agente de inteligencia, solamente es un chase bomb. Pero hay muchos rangos y en esta guerra los rangos llegaron a un límite civil. Si vi el nivel, una persona con un celular puede mandar, no sé, en tal lado vi tantos tanques y los manda al centro de inteligencia. El centro de inteligencia recolecta toda esa especie de espías de bajo rango y después hay espías de alto rango, saboteadores y demás. En tuyo yo crees, supongo yo que acá habrá habido una persona que está infiltrada y vio que a este lugar iban muchos oficiales de alto rango y pasó el dato, no lo sé. Sí me parece muy interesante eso porque es un factor clave en cualquier guerra y en esta más que nunca porque se coordina con las nuevas tecnologías. Y a su vez la barrera idiomática. El ucraniano promedio habla ruso también, ucraniano y ruso. Entonces eso corre con la ventaja de manejar dos idiomas diferentes y el idioma del enemigo. Cuando se captura a un soldado ruso o alguien que se sospecha ser un espía ruso, lo que se le hace es ponerlo a prueba con vocabulario ucraniano porque los rusos no saben pronunciarlo. Es como que yo, Argentina y Brasil estén en guerra y uno le haga hablar, pronunciar las R a los brasileros o decir frases muy argentinas para sacarle el acento. La palabra es palanitza y le cuesta trabajo a un ruso pronunciarlo porque esa combinación de los anidos palanitza es muy difícil. En ruso casi no existe. En ucraniano existen muchas palabras como dzvinitza, palanitza, vechornitza y así. Bueno, ahí vemos a una chica que estaba llorando por una víctima, no sé si sea familiar. En realidad no la queremos molestar porque, nada, te juro que las personas adultas y las personas llorando por familiares es algo que me interpela muchísimo. Te digo la verdad, acá puede caer un bombazo en cualquier lado, pero estar cerca de un lugar donde fue un bombardeado me da cierta tranquilidad porque entiendo que otro no va a caer. Es una lógica que no tiene sentido, pero es algo que busco para calmar mi cabeza. Los ansiosos ahí van a saber entender. Bueno, miren, así quedó el café, la pisería, perdón, donde murieron las 12 personas, tres fueron niños y miren el destrozo que hay acá. Y quiero aclarar algo también, que murió una periodista ucraniana que era Fixer. No era Fixer, pero estaba haciéndolas de Fixer un poco con tres periodistas latinos que resultaron heridos, zafaron. Yo tenía entendido que habían muerto, pero me confirmaron que no murieron. Tengo mis dudas, la verdad. Pero bueno, es durísimo. Miren lo que es una plaza hermosa, es Maurito. Y caben trincheras en el medio de la plaza, ¿no? Porque esperaban que el avance llegara hasta este lugar. Y bueno, de hecho, cayeron bombazos en la plaza principal de Kramatorsk. Y es muy flashero encontrar en el medio de una plaza tan linda, ¿no? Bueno, otro día, otra nueva ciudad. Esta vez Kramatorsk ya se siente mucho más la dureza del lugar, la aspereza. Los civiles son menos. Y hasta los hoteles son más opacos. Miren, parece bien, bien, bien. Aunque acá no guste que se diga así, porque de verdad no es algo que le dé orgullo. Se nota un poco soviético. Así que con que Carlos miren las cortinas, el diseño, esto se hace cama. Nos vieron esta porque no queda otra. O sea, tienen que aceptar lo que haya. Sí, hoy estuvimos en un lugar donde verdaderamente sentimos el rigor de la guerra, que se llamaba Konstantinska. Ahí sí sentíamos un poquito, tuvimos un poco de cagazo, lo vieron. Pero bueno, creo que la crema, la crema, ahí se viene mañana. Domingo, mientras ustedes estén en el boliche, tomándose un Federico, un Yandón, un Moet, un Barón B. Seis horas de trabajo de distancia que tenemos. Nosotros vamos a estar seguramente por estas zonas y profundizando un poquito más. Bueno, tercer día en zona de guerra, creo. Tercer o cuarto, no me acuerdo. O sea, estamos, seguro gente, perdimos la noción del tiempo. Miren lo que es Framatón. Vamos yendo por la vereda, acuérdate que acá las normas se cumplen, de verdad. Los ucranianos no son así. Cumplen la norma, escuchan poca música y van directo al punto. No te van a caretear nada. Che, ¿nos pueden bombardear? Cualquier argentino te diría, sí, pero quedate tranquilo. No va a pasar, es mucha mala suerte. Un ucraniano, a lo suma no te vas a enterar, porque el lado de la pasiva te va a romper el cuello. Así que, para que se queden tranquilos la familia, le mandamos eso. Vamos a comprar un café y hoy si os quiere va a salir una entrevista interesante. Trama a todos, miren. 9 de la mañana, solo ven militares y a un que otro civil. Anoche tuvimos que salir de la habitación antes de dormir y la tranquilidad que nos dio la señora en el búnker fue hace dos años que no bombardean este barrio. Y saben qué me sirvió, me sirvió esa data, pero bueno, acá se ve que habrá sido la última vez que bombardearon. Pero esos son tiros igual, también se agarraron a los tiros. Bueno, estábamos buscando un café y parece que el gulmás no está actualizado. Vamos a buscar otro. Bueno, en lo que va del día tuvimos todas estas alarmas, pero así vive la gente en Cramatórrez. Hay algo que me llama también mucho la atención es cómo están las mujeres. Las mujeres, si bien hay mujeres que están en el frente, que son militares, lo que dicen es que las mujeres tienen a cargo la economía. Hoy en la economía, todos los trabajadores, la mayoría son mujeres. En los supermercados, en los cafés, en los restaurantes, en todos lados son las mismas. Vamos a cargar y miren cómo está la estación de servicio. Esta no le hicieron bolsa, pero bueno, estos llegan a bombardearlo, explota. Entre la adrenalina de tener que ir a un lugar tan cercano del frente, me olvidé de comentarles por qué fuimos ahí. Tengo la oportunidad de entrevistar a dos soldados del batallón Azov, uno de los batallones más polémicos de Ucrania, acusados de neonazis. Esto va a ser un fragmento rápido para que el video no se haga tan extenso, pero la entrevista completa va a salir en las próximas semanas en mi canal secundario. Primera entrevista a latinoamericanos del batallón Azov. Bueno, estamos con Horst y Estet, que son sus nombres, sus apodos, su nombre de guerra. No nos pueden decir su verdadero nombre por razones obvias. Y vamos a hablar un poco de qué es el regimiento Azov. Son del Grupo Wagner y también tienen muchas partes de paracaidistas. Se habla de el batallón Azov y todas sus ramificaciones son nazis. ¿Qué tienen para decir sobre eso? Hay que distinguir muy bien lo que es nazismo y nacionalismo. En la tercera brigada de asalto y en toda la rama de Azov, la mayoría de la gente es la gente que comparten la visión nacionalista. Es decir, aman a su patria, quieren pelear por su tierra, quieren proteger su tierra. Y no quieren invadir a nadie, no quieren conquistar a nadie, no quieren ser esclavos de nadie. Respetan a otros pueblos, respetan a otros países, respetan a otra gente, quieren convivir con todos en paz. Solamente quieren, digamos, proteger su tierra. Y yo creo que no hay que explicar qué es nazismo. Nazismo es sobre conquistar a alguien, dominar a alguien y invadir a alguien. Y supongo que la muerte la tienen asimilada, la tienen la muerte como algo presente. No sé si son creyentes o ateos, si le piden a Dios o al universo. Pero cuando piensan en la muerte, ¿qué le piden a esa entidad para evitar? ¿Una muerte larga? ¿Cómo no prefieren morir? ¿O cómo tienen presente la muerte en el día a día? Bueno, yo percibo la muerte como alguna categoría bastante filosófica. Porque hay muchos casos cuando la gente pasó a través de los horrores de la guerra y luego muere en una catástrofe, en un choque, en un accidente de tráfico, sin pensar sobre el peligro. Yo diría que el 90% de la guerra es una lotería. Y puede pasar algo que estás, por ejemplo, en retaguarda, descansando, y pasa algo, llega un bombazo y pum, mueres enseguida. O al revés, que puedes asaltar una trinchera, eres el primero en grupo, te mueves, llega cerca un proyectil y no pasa nada. Eso pasó conmigo. Yo estuve cerca de mi hermano en armas y cayó un bombazo. Yo solamente como recibí un empujón y él perdió dos piernas. Y el segundo chico le dijo también que yo estaba asaltando una trinchera, cayó un proyectil cerca de mí y yo recibí como solamente una esquina al brazo, nada más. Por eso, como es como el 90% de la fortuna, de suerte, percibimos la muerte como algo, digamos, filosófico. Lo que percibimos la muerte como algo filosófico no significa que no tenemos miedo. Obviamente tenemos miedo, pero hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo manejar tus emociones, hay que saber cómo concentrarte en hacer tu trabajo. Cuando te concentras en el combate, cuando te concentras en tu trabajo, trabajas como una persona en una oficina, cuando piensas a dónde disparar, cómo proteger a tu compañero, es un trabajo y nada más. Al final, para este video lo tuvimos que dividir de otra manera y los chalecos los vamos a usar en el próximo video, porque tuvimos que hacer un video aparte. Bueno gente, creo que este video tiene lo suficiente. Creo que este video cumplió bastante recorriendo la ciudad de Issy, un Kramatorks, un poco de Jarki. Ayer pensaba, vale la pena hacer esto mientras escuchaba los bombardeos. Vale la pena estar así, arreglando la vida, porque la arregada, no nos pueden negar eso, estamos arreglando nuestra vida. Y sí, sí vale la pena porque es algo que yo quería hacer, es algo que me parece valioso, es algo que me interesa. Ahora, todavía no vamos a quedar acá porque estamos esperando algo para el próximo video, que van a venir dos videos más. Uno muy muy interesante, muy particular, y otro muy muy peligroso y también interesante, que va a ser el próximo visitando algún tipo de frente de batalla, una trinchera. Esto requiere mucha rosca, requiere mucho contacto. ¿Qué me refiero con esto? Estamos en plena ofrecida ucraniana y uno tiene que ver cuál te habilitan de ir. Vamos al norte, vamos al sur, ya está, atacamos y estamos controlando esto, vengan para acá porque va a estar tranquilo. O no, atacamos y viene la respuesta de los rusos. Entonces ese estrés hace que no solamente nos dé miedo, con el miedo de ir ahí, y a la vez la ansiedad de querer quedar un contenido se vuelve un poco, se convierte en ansiedad. Pero hay que mantener el eje, aceptamos donde estamos, vivimos presente, aunque suenen los bombazos, vivimos el momento de aquí ahora. Mi nombre es Mauro de Barracín y nos vemos en la próxima.